La verdad es que no esperaba estar este día acá. Pensé en retirarme antes, pero todavía no pude, entonces estamos todos felices. Bueno, Dios quiso que sea así y seguramente con muchas vivencias hasta este momento. Y la principal satisfacción es ver a nuestros alumnos ocupando los puestos de trabajo del pueblo, verlos felices con sus familias, algunos terminando una carrera terciaria, o sea que hubo motivación suficiente para hacer más. Esa es nuestra principal satisfacción. Siempre les recalcamos que la Nación le pone todo a disposición gratis todavía. Es solo tomarlo y tener las garras para terminarnos, ¿cierto? Cuéntenos, directora, ¿con cuántos alumnos actualmente está contando el edificio y en este año, en este ciclo 2016? Con 320 alumnos este año, ¿cierto? Recibimos la específica directiva de que la escuela sea de adultos o casi adultos. Nos permitieron matricular solamente a los que cumplían 17 al 30 de junio. Así que tenemos, casi todos los alumnos son adultos. Y marca, por supuesto, una diferencia. Como la enseñanza era para jóvenes y adultos, los que eran muy grandes para entrar en el primer año, han tenido que volver a las aulas de día, asumir ese compromiso. Estamos muy felices con los alumnos que tenemos actualmente. Bueno, bodas de plata en un día de lluvia, pero que con mucha alegría no pasa nada. No importa, vamos a celebrar. Muchas felicidades. Gracias.